En esta vivienda deteriorada y a punto de desplomarse, residen las hermanas Yudelquis y Caridad Trinidad Tolentino, quienes nacieron con varias deficiencias físicas que no les permite hablar adecuadamente ni caminar, lo que provoca que las mismas se arrastren por el suelo. Y es que las hermanas Trinidad Tolentino quedaron huérfanas por parte de madre hace unos dos años, cuando ésta murió de manera repentina, por lo que tienen que ser atendidas por familiares, en especial por su cuñada Marquín Colomé. Por ahora soy como la madre y la tía, porque la madre se le murió, lo estoy atendiendo. Ella vive de una manera, una condición, la casa se moja, por todo lo dado. Cuenta que les resulta difícil conseguir alimentos diarios para sobrevivir, así como también que las hermanas puedan realizar sus necesidades fisiológicas. A veces cuando tenemos la compramos y cuando no tenemos, no la compramos. Se acuestan así. Nos acostamos con un pan, un vaso de agua, como Dios. Bueno, el baño le queda muy atrás. Ella hace necesidad en el cuarto y ahí se saca para allá afuera. Y lo que Dios me ayuda en la lotería, a ver si así yo la ayudo. Yo estoy trabajando. A mí me llevaron a un centro de educación. Como mi mamá vino para acá, no volvieron a ponerme los aparatos. Cuando estaba más chiquita, pues ya cuando estoy más grande, no puedo ya. Yudelkis cuenta que ella y su hermana son cristianas de religión adventista y que por la cortesía de los compañeros de la iglesia, estas pueden asistir y pide a las autoridades, en especial al presidente Anilo Medina, las pueda ayudar con medicamentos, así como también ser beneficiadas con una vivienda. Yo le pido que el señor presidente de la República Dominicana de la Marina, yo quiero una casa que me ayuden, porque necesito eso, necesito una serie de ruedas, de botones, cosas para sostenerme. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey para Telenoticias, Odalis Vega.